Vicealmirante Francisco Calixto de Iampietri, quien duramente ha criticado a la Presidenta Dina Boluarte tras esta entrevista en el comercio. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y la primera pregunta es, ¿la crítica va hacia la poca capacidad que ha tenido la Presidenta de asumir su responsabilidad política o porque de una u otra manera esta evasiva pone responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas? Bueno, la responsabilidad que tiene la Jefe de Estado sobre las Fuerzas Armadas no se puede renunciar a ella porque está establecida en la Constitución. Ella es la Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir que sobre ella no hay nadie. O sea, en sencillo, ¿quién dio la orden es la Presidenta Dina Boluarte? Bueno, por supuesto, si está por escrito. Para que la Fuerza Armada salga a apoyar a la Policía Nacional existe una orden que está firmada y está en un decreto supremo. Es la Presidenta de la República la que ordena la autorización. Claro, pero la Presidenta puede decir, quiero que hagan esto, pero el cómo lo van a hacer ya le corresponde a otras autoridades. Por supuesto. Entonces... El tema de cómo se va a hacer corresponde a los diferentes niveles de ejecución. Existe una decisión política y la decisión política involucra la responsabilidad. Claro, pero la Presidenta puede haber dicho, yo necesito que ustedes me protejan el aeropuerto. ¿Cómo lo van a hacer? Ya le corresponde directamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Ahí es la discusión. Por supuesto. Una cosa es mandar y otra cosa es comandar. Por supuesto. Pero tenemos que entender que ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional van a salir a una situación de esta naturaleza a disparar o a herir intencionalmente a la población. Sin orden. Ellos salen y se activan con orden de la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas. Pero disparar, a eso nos referimos. Ordenar disparar. Ejecutar. ¿Eso lo hace la Presidenta? No. Existen reglas de enfrentamiento y reglas de uso de la fuerza y están claramente definidas. La señora Boluarte es la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Y eso no es lo que ella ha dicho en la entrevista acaso que hay protocolos que se han debido cumplir, etcétera, etcétera? Por supuesto. Pero ella no puede abstraer su responsabilidad. Entonces, le voy a hacer la pregunta que le han hecho a ella en el comercio. Tal cual. ¿Qué hizo mal el gobierno de la señora Boluarte en el contexto de las protestas? ¿En qué se equivocó ella y sus ministros? Ok. Primero, en no asumir la responsabilidad que hay que asumir. El que da la orden... Estoy hablando del contexto de protestas. Ok. En el contexto de las protestas. Porque, acuérdese usted, que para que intervenga la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional, hubo un tiempo demasiado prolongado para mí entender. Eso se debió de hacer inmediatamente. Eso se debió de hacer con oportunidad. Y eso no sucedió. Como todo lo que no ha sucedido en este devenir de la señora Boluarte. Que dice una cosa, después se desdice, hace una cosa, después la deshace. O no se olvide usted, cuando ordenaron la señora Boluarte y sus ministros que no se utilizaran las armas. Claro, hubo una conferencia en donde ella públicamente dijo que se había dispuesto que no se utilizaran armas. Pero la gente siguió muriendo. Ok. Pero acá ya estamos en un tema, podríamos definirlo como semántico. Ya. La responsabilidad y el comando de las Fuerzas Armadas está en la Presidenta de la República. Y no es un tema de derecha o es un tema de izquierda. Es un tema que está establecido y es más, una persona de izquierda se ha encargado de refregárselo el día de ayer a todo el Perú con un Twitter, que es el señor Gamarra, diciendo que la sentencia del caso Barrios Altos y la Cantuta establece que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas tiene comando sobre el personal. Pero ahí estamos abriendo una puerta que podría ser un tanto polémica respecto a cómo es que se podría eventualmente juzgar la acción de un Jefe de Estado como sucedió en el caso de Alberto Fujimori. Por supuesto, y como sucedió en el tema también que no fue Jefe de Estado, pero como sucedió en el tema del General Urresti, que también está detenido por autoría mediata. Entonces, para unas cosas sí funciona y para otras cosas no funciona. Eso está establecido en una sentencia del Tribunal Constitucional a la que ha apelado... ¿Eventualmente la Presidenta Dina Boluarte podría ser juzgada con esa figura de la autoría mediata? La Presidenta Boluarte tiene responsabilidad política. ¿Cómo se le juzga? Es un tema que tiene que verse en el fuero y en el juez competente. Sí. Qué importante esto último que dice, porque veíamos en la nota al señor Gersi decir la señora Boluarte le ha tenido miedo al informe de la CIDH. Lo que es que... El informe no es vinculante, pero usted acaba de decir. ¿Cuál es el temor entonces de la señora Boluarte y de los altos mandos de ir presos? Bueno, es que los caviales son las mismas personas que la van a freír. Y ya salió el día de ayer el señor Gamarra con un Twitter y ustedes creen que eso... Más allá de ideologías, yo me estoy ciñendo a los hechos y a lo que eventualmente el Poder Judicial podría determinar. Las responsabilidades penales son individuales. Así es. Así es. Por eso es que la señora Boluarte lo primero que ha debido hacer es rechazar ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe no es vinculante, señor Gersi. No es vinculante, pero ella no debió en ningún momento tibiamente apoyarse en algunas cosas y en otras no. Entonces, pero lo que sí puede suceder es que mañana más tarde ese informe genere de que el Perú se ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos basada en un informe espurio porque cuando viene una Comisión de Derechos Humanos al Perú es a requerimiento de alguna de las partes y no de oficio como ha sucedido acá. Y ellos han puesto en su documento cosas que le convienen y las cosas que no le convienen no están. La parte que tiene que ver con el incendio del policía, el ahogamiento de los chicos en Hilave, etcétera, etcétera. Entonces, disculpe usted que acá termino, han debido de plano rechazar ese informe. Eso es lo que ha debido a hacer el Boluarte. Eso es lo que ha debido a hacer y no apañarlo parcialmente. El tema de estar a media agua y la tibieza tiene que terminar en el contexto o en el concepto de la señora Boluarte. Bueno, usted acaba de mencionar una palabra, conveniencia, ¿no? ¿Usted cree que la rectificación de la señora Boluarte es conveniente? Vamos a escucharla y regresamos a comentarla. Como presidenta de la República, ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y apegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país. El Perú reconoce su compromiso, su esfuerzo, su desempeño incluso arriesgando sus propias vidas para brindar alivio y esperanza a nuestra población. Una vez más es tibieza ese ánimo de no abrir un frente con los altos mandos militares que de una u otra manera han hecho y han respaldado la presencia de la señora Boluarte hasta este momento. Las Fuerzas Armadas no tienen que respaldar la presencia del Presidente de la República. Eso es un tema constitucional y ellos obedecen a la Constitución. Lo que está haciendo en este momento la señora Boluarte es vivir lo que se denomina la soledad del comando y eso debería pedírselo algún general o algún almirante que se lo explique y si no se lo pueden explicar está en un artículo que había publicado en un diario el 3 de marzo de este año. ella está sola la soledad del comando se aprende desde que uno es pequeño en la Fuerza Armada o en los primeros grados que cuando uno toma una responsabilidad o discúlpeme cuando uno emite una orden involucra una responsabilidad hasta el final y uno la tiene que asumir. Ahora, usted ha dicho que eventualmente la figura de la autoría inmediata podría verse en esta situación pero eso no significa que de alguna manera están reconociendo que si hay una base sobre la cual hacer ese tipo de juicio es decir si han habido casos excepcionales en donde uno podría ver que ha habido violación de derechos humanos o como lo ha señalado el informe ejecuciones extrajudiciales es decir si la señora Boluarte se va a ser responsable de algo es porque hay algo allí hay un hecho allí ok hechos definitivamente existen pero estos deben decir como usted mismo dice individualizados y a quien le corresponde individualizar esto a la justicia peruana no a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero la comisión ha dicho es el ministerio público el responsable de hacer estas investigaciones está ahí por supuesto por supuesto que lo es y una vez que se establezcan las investigaciones se dirá si hubieron o no hubieron ejecuciones extrajudiciales o masacres como dice este informe no ha habido ninguna masacre en el Perú eso no es avanzar en ese punto y con esto ya cerramos señor Calisto de que alguien finalmente tenga que delatar de donde salió esa bala por supuesto existe existe la medicina y la investigación forense eso dirá quien y como fue esta persona este ejecutado como que alguien diga que efectivamente hubo una cadena de comandos y de órdenes que llegue hasta la presidenta de la república bueno eso ya está establecido dentro de este documento lo que aquí la señora popular tiene que entender es que la fuerza armada se sostiene entre otras cosas entre dos pilares el primer pilar viene con la institucionalidad que ahí está la cadena de comando están las leyes están los reglamentos a la que ella apela deje que la fuerza armada trabaje en ese tema pero en el otro lado está la cadena de valores donde está la legalidad por ejemplo donde está la lealtad a la que acaba de hacer el señor Gersi y donde está el liderazgo el liderazgo no se imprime por decreto se gana con el ejemplo y con la preocupación sobre tus soldados y sobre su bienestar y lo que está haciendo la señora Boluarte no es preocuparse del bienestar de los soldados ni de los oficiales ni del personal sino tratar de salir de su responsabilidad ante un informe que repito es despurio bien gracias por haber estado esta mañana con nosotros gracias a ustedes y cuánto tiempo ha pasado y nadie ha puesto las cosas en contexto y hasta ahora no se delimitan ninguna responsabilidad respecto de lo que se dio en este mapa del conflicto social gracias por haber estado con nosotros